¡Hey, hey, hey! ¡Uy! ¡Qué bonita canción! ¡Alecimiento! ¡Manatí! ¡Volgarino! ¡La gente hermosa en Selení! ¡Mañana cuando me vaya! ¡Ciorón! ¡Oye Julián Medina! ¡Salud, salud, arriba! ¡Salud, saludo! ¡Y para Mayer Ortizino! ¡El hombre más enamorado esta noche! ¡A gozar, a gozar! ¡Feliz Día del Amor! ¡Liderarizar! ¡Gonzazo! ¡Feliz, feliz, feliz día! ¡Pañana cuando me vaya! ¡Pañana cuando me vaya! ¡Pañana cuando me acenté! ¡Sola te vas a quedar! ¡No se diga más! ¡No te restren de mis carencias! ¡No te restren de mi presencia! ¡No te restren de mi presencia! ¡Triste vas a llorar! ¡Triste vas a llorar! ¡Escúchalo! ¡Así! ¡Acto de la que majestad! ¡Triste vas a llorar! ¡Te vas a llorar! ¡Escúchalo!selves! ¡Nadie te dará razón! La familia Marín ¿Quién es el aloésito? Hola José Marín A gozar, a gozar Josecito Oye Alex Muñoz Eso, 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 eso Oye Alex Ramos Mañana cuando me vayas Mañana cuando yo siento Solo te vas a quedar Y tomamos, tomamos No hay trenes mis querencias No hay trenes mi presencia Triste vas a llorar, triste vas a llorar Cuatro cajas Oye Marín Al hombre que supo amarte Que te brinda su querido No tienes que olvidar Y lo ganamos Mi vida se arrepienta El resto de tu vida Por no saber valorar Por no saber valorar Vamos Charlie, vamos Charlie Y lo Deje que te salve ahora Tu fuerza arrepentida Nunca se te valora Mi amor y mi sentimiento Y ahora tú te agarras Llorando en tu soledad Y si te vienes mi herencia Para que yo me te vayas Se lo recuerdo una cosa Mujer Todo lo que jugaste con mis sentimientos Algún día la vas a pagar ¿Quién dice la frase? Es como el restaurante Nadie se va sin pagar Úyelo bien Deje que te salve ahora Tu fuerza arrepentida Nunca se te valora Mujer a quien te sentimiento Y ahora tú te agarras Y ahora tú te agarras Y ahora tú te agarras Y ahora tú en tu soledad Y si te vienes mi herencia Con cariño, con cariño, con cariño Con cariño, con cariño Mi gente pasa negra En la esquina Mira cómo baila Comíme la señora Comíme la señora Comíme la señora Ese pasito Mi movilito Dale, 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 dale Con ganas, con ganas, con ganas Encidazos, encidazos Comíme la cintura Comíme la cadera Comíme la cadera La cintura, la cintura Comíme la cintura Comíme la cadera La cadera, la cadera, la cadera La cintura Los amigos de Miguel Iglesias ¡Salud! Zapateando ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mire cómo baila! ¡Saza, sa, sa! Zapateando ¡Saza, sa, sa! Zapateando ¡Saza, sa, sa! Zapateando Mi movilito Chiquita, bolita ¡Una vuelticita! ¡Una vuelticita! ¡Una vuelticita! ¡Una vuelticita! Dale, dale, dale ¡Dale, dale, dale! ¡Está batiendo! ¡Yo quiero ver dónde sale más chino! ¡Más alegre!